... Bueno, que Alfonso estaba malito y no ha podido venir y se ha tenido que quedar en Barcelona y ha pedido que leyera unas palabras. Dice, muchísimas gracias por este bonito e inesperado premio que me hubiera encantado recoger en persona esta noche. Esta banda sonora ha sido el mayor reto de mi carrera en el cine. Quiero compartirlo con Pablo y con todo el equipo de la película y dedicárselo a mis hijos Miguel y Danila. Muchas gracias. Aplausos Mírala, que no atenta va, que no sabe lo que te ha caído encima. Bueno, nada, pues nada, suben tus 13. Es que es un tema muy serio y genial. A ver, tú que eres una apasionada del cine, tú conoces a Mira Sorbino. Muy claro, es la actriz que ganó el Oscar por Poderosa Rodita. Sí, pues mira, 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 ¿eh? Lo que le pasó con el Goya. Oye, mira... Y ahora no para de trabajar. Dime dos películas de Mira Sorbino, recientes. Que no quiero que nos desanimes a todos, ¿eh? Yo propongo que pasemos a una medalla que el C te entrega este año por primera vez. Largometraje de animación. Vale, voy. Los nominados son las aventuras de Tadeo Jones, Enrique Gato, Arrugas de Ignacio Ferreras o Apóstolo de Fernando Cortizo, Papas soy un zombi de Ricardo Ramón y Joan Spinach. Y la medalla es para... Estás muy bien dileado, ¿eh? Sí, la dezafata de recogedores... Las aventuras de Tadeo Jones, de Enrique Gato, el cine y la medalla, Ingrid Maruá y Ana del Maruá, un espíritu. Aplausos. La verdadera aventura es subir la escalera. La verdadera aventura es subir la escalera. Y a Manolo Mazzi por echarnos el primer empujón en esta aventura. Gracias. Gracias. Gracias también, como siempre, a todo el equipo que ha permitido hacer esta película posible. Que ha sido un trabajo complicadísimo en muchísimo tiempo, en muchísimos años. Y bueno, gracias a premios como este, pues se me ha recompensado todo ese esfuerzo. Y es un gustazo poder estar aquí recibiendo el premio. Muchas gracias.